Ministerio del Interior Ministerio del Interior y Policía Nacional, te invitamos a decir, no te la juegues, tú vales más. Esta campaña contra la violencia intrafamiliar tiene por objetivo justamente sensibilizar qué es la violencia intrafamiliar, identificar los procedimientos que tenemos para poder intervenir, para poder enfrentar y que conozcan nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas los servicios especializados que tenemos a través de nuestro departamento de la violencia intrafamiliar contra la violencia intrafamiliar de la Policía Nacional, que no podemos permitir que los integrantes de nuestra familia nos agredan, nos insulten. Hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar y esto es lo que queremos generar charlas para socializar, sensibilizar con nuestra comunidad. Y también decirles, frente a estos miedos, tú vales más. Y tenemos toda una estructura del Departamento de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional que puede intervenir de forma especializada y apoyarnos a salir de este problema social. En cuanto a cómo se podría apoyar a esta causa que está iniciando la Policía Nacional, que no tengamos vergüenza, que hablemos, que no nos quedemos callados porque estamos protegiendo al atresor. Ese es mi apoyo que yo daría, si es posible, ir a visitar familias, visitar a toda esta gente que es agredida, de que pueden ya rebelarse, ya de que ya no pueden temer, porque ya tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Ministerio del Interior